Un fuerte aplauso a Nicole Tuaris ¡Ay, Dios mío! Bueno, toda la disca aplauda ¡Ay, no caí! ¡Dios sí, con esa babosada! ¡Ay, pura reina de San Miguel caí! Bueno, pena la jeta, niño, pena la jeta, Nicole Tú puedes, Nicole, todas las peras se quieren ver en el suelo Pero tú estás para nacer en el cielo, hija ¡Ay, esta mierda se me atrapó! ¡Ay, me estoy deconsando! Quiero ahogarme en el llanto, Dios mío ¡Qué mensa, ponga de cero! Bueno, este problema lo tenemos todo, ¿verdad? Porque estamos bien rellenitas Entonces vamos a zamparnos en este pantalón Metemos una pata, metemos la otra Parece que se me ha trabado en las tabas Ahora hacemos todo para arriba, ¿verdad? Que entre... ¡Ay, vamos! Con que terminaron la Diego del Gin No voy a poder irme a zamparme, estábamosada, vamos ¡Ay, puta! ¡Ay, vamos! Este es el estreno de Navidad ¡Puta, mano! ¿Para qué me harté, pupus? Ahora vamos a saltar así, como es el Billy Grimaldi En este estilo, ¿eh? Meneando Ahora sí, acostada ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya te vuelvo a hartar de choripanes! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para adentro! Que el viejo cerote de la universidad no me va a dejar entrar Y no llego ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ayúdame, Milena! ¡Ayúdame! Bueno, ahora vamos a dedicar a... ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya no! ¡Ay, me agarré los pelos! Bueno, vamos otra vez Así, para adentro, para adentro De lincharnos como es el niño que quiere el Blackberry ¡Ay, ya no puedo más! ¡Puta! ¡No quiero notar las selectas para que me ayuden! ¡Vaya! ¡Tranquilízate! Ya, tranquilízate Bueno, vamos a caminar tranquilamente Vamos a ver qué putas hago Mierda, matar rotas o qué onda ¡Para esta mierda! ¡Qué te quedan! ¡Para esa puta mierda, Cerote! Pantalón de Sara Que fui a comprar para que putas no fiaran Y como que soy el favorito Y ya no me los tomo ganes ¡Ayúdame la mamá de Erika, mi amor! ¡Ay, que me ayude! ¡Vamos! ¡Apúrate, Nante! ¡Para que se me agarraste la crédita! ¡Dale, madre! ¡Es que sos muy cancálico, Nante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerote, ingustate! ¿Me metiste en el dedo, gordo? Yo me voy a hartar ¡Santa! ¡Qué chido de San Miguel! ¡Se hartan sacati bien cuerito! ¡Esta mierda! ¡Yo quiero puposa! ¡Yo quiero tamales! Bueno, tranquilízate, hija Todo se puede Vamos a ver este chunche que compré en TV Offer ¡Ah! ¡Qué galán se sienta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta mierda como que me está punzando aquí abajo! ¡Vamos a ver si! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Vaya ganando el lenguaje! ¡Y activado! ¿Y estabas bozadas? ¡A ver si pute! ¡Equíate! ¡Ay! ¡Requezón! ¡Reque menéquia! ¡Y las piernas! ¡Para que estaba bozada adentro! ¡Puta! ¡Qué chenita nací! ¡Restrenando que toca toda la costa! ¡No hombre! ¡Curren pasta! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Puta! ¡Ay! ¡Ayuda a la ONU! ¡A la primera gama! ¡La casi! ¡Aaaaaaah! ¡Gracias!